Yo soy el rey de la luna, el que la gente arrebata, con ese ritmo que traigo, yo vuelvo loco cualquiera. El pongo en la luna, el que la gente arrebata, con ese ritmo que traigo, yo vuelvo loco cualquiera. El pongo en la luna, el que la gente arrebata, con ese ritmo que traigo, yo vuelvo loco cualquiera. El pongo en la luna, el que la gente arrebata, con ese ritmo que traigo, yo vuelvo loco cualquiera. El pongo en la luna, el que la gente arrebata, con ese ritmo que traigo, yo vuelvo loco cualquiera. El pongo en la luna, el que la gente arrebata, con ese ritmo que traigo, yo vuelvo loco cualquiera. El pongo en la luna, el que la gente arrebata, con ese ritmo que traigo, yo vuelvo loco cualquiera. El pongo en la luna, el que la gente arrebata, con ese ritmo que traigo, yo vuelvo loco cualquiera.